Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro vídeo de Hawkeye Star Raid y hoy vamos a decirle cuáles son los banners de los personajes 5 estrellas que se nos vienen para la 1.6 para que ustedes ya tengan bastante claro por quién tirar, por quién ahorrar sabemos que como somos free to play, estamos corto de jades, a pesar de que este juego no nos podemos quejar hay mucho contenido para conseguir jades y muchos eventos también por versión nos dan bastante premios de jades o sea por eso no nos podemos quejar porque el juego ha sido bastante amigable con los jugadores pero aún así no tenemos jade para tirar por todos los personajes, por lo tanto saber qué personaje viene nos sirve para saber por quién ahorrar para tirar o quién evitar, qué personaje evitar para ese futuro personaje en la 1.6 uno de los banners que vamos a encontrar va a ser el banner de Romain este personaje que es prácticamente por decirlo así la asta de 5 estrellas sí, lo mismo que hace asta pero mucho mejor de 5 estrellas y también vamos a tener otro personaje muy querido por ustedes, el tornillo así le decimos el tornillo y ambos personajes son genios bien, son de la élite de los genios de este juego de Hawkeye Star Raid junto con Erta por lo tanto posiblemente esto no quiere decir que la 1.6 viene a aún más explotar el universo simulado o sea, venir con más contenido del universo simulado imagínense toda una versión trayendo constante contenido para el universo simulado extendiendo más los pisos o extendiendo más los niveles esto es brutal porque es el contenido 8-game que realmente todo el mundo desea del juego que tenga constante contenido subiendo el universo simulado para que no se termine la dificultad que tú sientas un reto a la hora de subir un personaje que tú sientas un reto a la hora de batallar de hacer composiciones así que me parece bastante bien que nos traiga una versión totalmente centrada en mejorar aún más el universo simulado ahora bien ¿qué es Romain? este personaje de la vía de la armonía del elemento hielo entonces, como vamos a tener a Jin Liu en la 1.5 como el primer banner me imagino que este lo pondrían como en el segundo banner como para no hacer lo mismo pero se atreven también a ponerlo en el segundo en el primer banner de la versión 1.6 ahora, ¿qué es lo que hace este personaje? pues, en resumen, lo que hace es que si ella te tira la habilidad básica si ella tira la habilidad básica se incrementa la velocidad ella misma en un cierto porcentaje y también incrementa la velocidad de los aliados o sea, la velocidad que se incrementa ella es mayor a la que le incrementa los aliados pero aún así esto dura dos turnos entonces, buenísimo porque nos está diciendo que si cada turno estamos haciendo la habilidad básica del personaje prácticamente va a llegar el punto que el enemigo siempre se quedará detrás detrás, detrás, detrás no nos va a poder alcanzar por lo tanto, vamos a atacar constantemente y también el personaje además de lo que hace con esta habilidad con la definitiva lo que permite es que retrasa la acción del enemigo cuando le causa ruptura y cuando se recupera de la ruptura le atrasa la acción o sea, aún más se la atrasa esto va a tener mucho juego para nuevos equipos donde no necesitaremos botas de velocidad porque el personaje no da tanta velocidad constantemente que no necesitamos velocidad botas de velocidad con los DPS por lo tanto, van a pegar bastante más duro en cuanto con el tornillo pasa algo muy curioso porque el personaje también va a traer una mecánica diferente que va a ser aprovechar la bajada de resistencia si el personaje entre más bajada de resistencia tenga los enemigos más duro va a pegar el personaje con la habilidad básica porque el personaje se centra más en un DPS va a estar haciendo daño constantemente en base a su ataque el daño recordemos que este personaje es de la vía de la erudición del elemento imaginario entonces estará pegando constantemente daño imaginario con las habilidades básicas ahora bien también tiene una habilidad básica mejorada que también hace más daño pero la definitiva lo que hace es que permite bajar aún más la probabilidad de resistencia imaginario imagínese con Dan Hanford Madragon este personaje baja más la resistencia del elemento imaginario de los enemigos durante dos turnos y incrementa el daño de imaginario de él y todo o sea de él y todos los aliados entonces es brutal es brutal entonces va a pegar bastante duro en área porque como es erudición pegar en área y creo que una de las cosas también curiosa que tiene el personaje es su talento porque se basa como en pegar unas marcas que se va a llamar difunción que si el enemigo tiene una de esas marcas el daño imaginario a ese enemigo se va a incrementar muchísimo más y el daño a los enemigos adyacentes será igual al daño del enemigo principal o sea hasta ahora si una erudición ataca a tres enemigos el que esté en el centro es el que más recibe daño en cambio este personaje con el talento permite que si tiene una marca el daño que recibe el enemigo principal o sea que esté en el centro va a ser igual el daño a los enemigos adyacentes o sea a los que están alrededor por lo tanto quiere decir que el daño va a ser para todo por igual y también algo bastante curioso que si cada vez que él ataque un personaje y consuma de esas marcas le va a poder permitir aún más consumir más daño o sea hacer más daño está genial en el universo simulado en la plaga tenemos este evento es como una carta que aparece que creo que considero que son de las mejores del juego por el efecto que tiene porque lo que hace es que a veces te puede tocar que te dé dos mil puntos para comprar habilidades o vías y también te permite mejorar todas tus vías que tú tengas en ese momento toda la que tú tengas cuando llegaste hasta ese evento o posiblemente también te puede te puede tocar otra mejora que tiene otra mucho mejor que te da todas las vías del o sea te da todas las vías todas las variantes de vías de efectos de vía que tú hayas elegido principal o sea vamos a suponer si yo entré a la plaga y yo tengo la cacería y llego a este evento y me sale esta carta todos los efectos de la vía de cacería me las va a entregar todas todas me las vas a entregar pero también con la de mejorar todas las vías es una o sea que te salga dos veces subiendo la plaga es brutal porque en una consigue todas las vías y en la otra las mejoras todas todas o sea es brutal y este personaje que está de sombra de sombra aquí es Romain ese es el personaje que va a salir en la 1.6 muy interesante también eso y como personaje de cuatro estrellas en la 1.6 saldrá Suegi si por fin ya Suegi va a salir la cuatro en la 1.6 el cuatro estrella nuevo y tiene todo sentido porque recordemos que Haja y Romain pertenecen al mismo grupo fíjense que la vestimenta es la misma de ellas dos o sea los colores todo pertenece a lo mismo y al mismo grupo y también que este sería como una forma de ir cerrando con el año y cerrando los personajes que pertenecen a ese mundo de 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 Longfu entonces sería interesante que ya vayan cerrando esa parte de la historia porque el próximo año recuerden ya se va acercando el aniversario y ya se va a estar dando más información del nuevo mundo de la nueva de los nuevos personajes y así entonces ya tienen que ir cerrando etapas este año con estos personajes y le adelanto este personaje es el mejor de cuatro estrellas el mejor DPS de cuatro estrellas incluyendo mejor que Quinque porque este personaje lo que hace es lo siguiente con su habilidad o sea es un DPS puro de destrucción de cuántico y lo que hace es que cuando él causa daño el daño se va al escudo de los personajes no importa el elemento que tenga vamos a suponer yo me enfrento contra un enemigo que es de elemento fuego su debilidad es fuego y ella es cuántico cuando ella le pega no importa el daño que ella le haga se va al escudo cuando ella le rompe la debilidad le hace daño en base a la función del elemento débil que tenga el enemigo entonces esto quiere decir que constantemente estaremos rompiendo la debilidad a los enemigos o sea imagínense cada turno si le pegan todos los aliados vamos a suponer que tú lleves a este personaje más otro que sea débil a ese elemento un danhan forma dragón por ejemplo y zoeji te lleva al traza caminos armonía que va a venir luego que va a incrementar aún más el efecto de ruptura otro personaje que incrementa el efecto de ruptura te llevas artefactos que incrementen el efecto de ruptura a la hora de romper la debilidad del enemigo el daño explosivo que vas a hacer va a ser brutal además que le vas a retrasar la acción entonces hacer eso cada ciclo cada ciclo es rotísimo rotísimo así que yo espero que le haya gustado este vídeo chicos estos son los personajes que vendrían para el 1.6 me parecen muy interesantes y lo estoy esperando con muchas ansias especialmente a Romain porque y a zoeji también ellas dos porque es el hasta de 5 estrellas es brutal ese personaje sin más me despido soy Jackson y se me cuidan chicos adiós gracias